Y con la presencia del Cardenal Antonio Cañizares llegó a su fin el Tercer Congreso Internacional Teológico, Fe y Nueva Evangelización. El tema del Cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede. Este argumento lo expuso en el Tercer Congreso Teológico Internacional, Fe y Nueva Evangelización. Su eminencia señaló que la liturgia es fuente de salvación en la vida de todo Hijo de Dios. Sin la liturgia, sin la celebración de los sacramentos, sin Eucaristía, no podemos vivir, porque es Dios presente en ella, Dios que actúa, Dios que ofrece la posibilidad de entrar en comunión con Él, encontrarnos con Él, con Jesucristo en persona, vivir el misterio de la salvación, la salvación de Él. En ese contexto, remarcó que la Iglesia tiene la labor de celebrar la liturgia, para que Dios actúe en el florecimiento de la nueva evangelización. En la Eucaristía Dominical, en el centro de la vida de la comunidad, de las personas, de la familia, habrá un nuevo resurgir de la Iglesia, habrá una nueva evangelización, habrá una nueva humanidad también, transformada y renovada por Dios mismo que actúa a través de la liturgia. Con la ponencia del Cardenal Antonio Cañizares, fue clausurado el Tercer Congreso Teológico Internacional. El evento organizado por el Obispado del Callao y la Facultad de Teología Redentorismater, tuvo lugar en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Gracias.